¡Uh! Buenas aires y aires de Youtube, aquí están los Bilboar en un nuevo vídeo, en un nuevo combate del torneo Nuddoke En este tercer combate del torneo Nuddoke, en el que vamos a ver el combate entre René Salazar y Ansa Ventura, ¿vale? En este combate, pues René ha tenido que cambiar a uno de sus Pokémon por Entei Porque sabéis que le debilitaron a uno de sus Pokémon en la primera ronda Y ya sabéis que la regla de este torneo es que cuando te debilitan a un Pokémon en la siguiente ronda Tienes que cambiarlo por un Pokémon de la tierra inferior en la siguiente ronda Y Ansa Ventura, que ganó con un 6-0, pues obviamente no tiene que cambiar a ninguno de sus Pokémon Viene con el mismo equipo, obviamente Y bueno, veamos si ha decidido cambiar algún set o no Vamos a ver el combate, que es lo que a vosotros os interesa y a mí también Porque, de hecho, de este combate sale mi rival en la siguiente ronda Así que veremos quién será mi rival y cuantos Pokémon pierden mi rival, obviamente Porque eso también me interesa mucho Empieza René con su Landorus, señor Bigotes, ¿vale? Le va a venir bastante bien, porque su rival empieza con Scolipid Y ya puede ir, pues, lo que viene siendo, intimidando a este Pokémon Que puede ser el ofensivo o el Baton Passer Y la verdad es que tengo ganas de ver a Scolipid Baton Passer Veamos si en esta ocasión es Baton Passer Parece ser que no, porque empieza con el Puya Nociva a este Landorus Y quizá buscando el envenenamiento Esperándose el cambio de su rival, porque el cambio obvio que debería hacer con su Scolipid Pero bueno, se come daño por su propia idea de asfera Y por el casco contado de su rival Así que sabemos que es un Landorus defensivo Que viene a meter las rocas aquí en el primer turno Cosa que la verdad le va a molestar bastante a Serentula Pues tiene tres Pokémon que son de bienes a rocas Scolipid, Volcanion y Weeval Que yo recuerdo ahora mismo Decide hacer relevo, así que también es Baton Passer, ¿vale? Es Baton Passer y ofensivo Y decide sacar su Gliscor frente a este Landorus Quiere aprovechar como en el combate anterior Para utilizar este Gliscor en esta ocasión con un Bosteo en velocidad Y puede aprovechar para, bueno, pues Probablemente será el ofensivo si le ha pasado este Bosteo en velocidad O a lo mejor es defensivo Aunque tiene pinta de ser el ofensivo por el daño que le ha hecho un Landorus defensivo La verdad Decide sacar a su rival a Latias Que probablemente tendrá ahora el hielo Poder oculto hielo Si no recuerdo mal Este Latias ¿Era Mega? En el combate anterior En este combate es Mega, ¿vale? Este combate es Mega No recuerdo si era Mega o no Es que no me acuerdo Si este Latias era Mega O era en otro combate en el que había un Latios Mega Bueno, da igual De todas formas este Latias es Mega Y tiene rayo y hielo, ¿vale? Decide hacerle rayo y hielo a Gliscor Probablemente acabará con él Porque son por cuatro Acaba obviamente con Gliscor Anselm Dula pues no debió de ver ese rayo y hielo O a lo mejor dijo Bueno, quizás soy más rápido que Latias O algo por el estilo Pero no, no era más rápido que Latias Y decide sacar de nuevo a su Scolipid Que con un Tijera X le puede quitar Mucha pero que mucha vida a este Pokémon Eso sí, probablemente su rival cambiaría de Pokémon Decide ahí cambiar a Latias Obviamente no se quiere comer un Tijera X de este Scolipid Y decide sacar de nuevo a su Lampdoros Que sabe que puede resistir muy bien los ataques de tipo bicho Es decir, Scolipid no tiene nada que hacer contra el Lampdoros Le baja de nuevo el ataque físico Y va con Tijera X Que ya veremos cuánto daño le puede hacer Probablemente lo mismo que Poison Jab Pero no, le quita más porque es un golpe crítico Si no llega a ser crítico Le quitaría lo mismo que le ha quitado con puña nociva a este Lampdoros Bueno, pierde vida por la Vidasfera Y por el casco dentado de Lampdoros Y bueno, se vuelve a subir la velocidad En esta ocasión no decide pasarle la velocidad a ningún otro Pokémon Y decide continuar con Tijera X Para quitarle el máximo de vida posible a este Lampdoros Pero bueno, el casco dentado le quita vida Y la Vidasfera acaba con la vida de este Scolipid Veamos si Lampdoros aprovechó para hacer algo Esperándose que su rival se sacrificase a sí mismo Va con Terremoto directamente Probablemente no tiene ningún ataque de bostearse Porque es defensivo, ya os digo Terremoto, roca filada Trampa rocas y de vuelta seguramente Decide sacar a su Serperio Que sabe que por la parte defensiva especial Este Lampdoros no resiste tan bien como por la parte física Y además puede aprovechar para bostearse con el llueve de hojas Pero su rival decide sacar a Entei Que no es Shiny Así que no es el Entei de Bendo El que tiene velocidad de extrema Y decide hacer llueve de hojas con Serperio Eh... Ansa Endula Bueno, seguramente hacía ese Lampdoros Y bueno, pues se bostea la defensa El ataque especial Si tiene algún poder oculto o tierra o algo por el estilo Podría incluso dar cabo a este Entei Un pulso dragón no creo que acabe con él Pero bueno, no, no parece tener nada por el estilo Porque ha decidido retirar a su Serperio O a lo mejor simplemente se quiere Se quiere, yo que sé Proteger, es decir No quiere arriesgarse No se la quiere jugar Decide sacar a su Volcañon Que va a resistir muy bien los ataques de tipo fuego Ahí va a Entei con un fuego sagrado, ¿vale? Un fuego sagrado que le va a quitar muy poco a Volcañon Y encima no le puede quemar Y bueno, pues decide retirar Eh... Pues eso Renea a su Entei Porque no quiere comer su Serperio Que probablemente hará este Volcañon, ¿no? Además seguramente será Chishband Así que no puede cambiar de movimiento Y ahí va Volcañon con el Chorro de Vapor A ver cuanta vida le quita a Latios Porque sabéis que Latios es más defensivo que Latios Y bueno, pues le quita bastante, bastante poco Seguramente por ser Mega Latios Y debe tener bastante Eps en defensa especial Porque la verdad le quita muy poco Aunque puede que ese Volcañon no sea Specs También puede ser esa posibilidad Decide sacar a esa Entei a su Weeval Que sea que puede hacer mucho daño a este Latios Va con Rayo de Latios A ver cuanta vida le quita a este Weeval Pues la verdad le deja menos de mitad de vida Y le paraliza ese 10% Paraliza a Weeval Cosa que la verdad es muy determinante Decide con sorpresa De todas maneras a esa Entei Y hubiera ido directamente con Canto Helado Aunque quiera asegurarse seguramente el KO Pero Weeval se paraliza Muy mala suerte ahí Porque la verdad es que le podría haber hecho Mucho pero con mucho daño A este Latios Aunque no sé si de un Canto Helado Hubiera acabado con él Yo creo que no Porque el Sorpresa y el Canto Helado Hubiera dejado muy tocado Pero no sé si hubiera acabado De un Canto Helado con él Pero bueno Decide sacar a su Medicham Probablemente para ir con el Sorpresa Y quitarle algo de vida a este Latios O a lo mejor va directamente Con el Puño Hielo Quien sabe A lo mejor no tiene Puño Hielo También puede ser una posibilidad Decide sacar René a su Entei Porque sabe que si va con Puño Hielo A su rival Pues le va a quitar bastante poca vida Pero bueno Un Sorpresa y un Patasalto Alta Acabaría con este Pokémon 100% seguro Así que la verdad es que Se la ha jugado bastante Decide pues eso Me va a evolucionar a su Medicham Para conseguir más velocidad Y el ataque También subírselo Va con el Puño Hielo directamente No se la quiso No quiso hacer el Sorpresa A Entei Y la verdad Ha quitado bastante vida a Entei ¿No? Entei que supera en velocidad A Medicham Así que no es Chuis Van Sino que es Chuis Skard Y la verdad Va con el Fuego Sagrado Que no consigue quemar Tiene un 50% de posibilidades de quemar Y bueno Pues con el Patasalto Alta Este Medicham Acaba con Entei Lo malo es que Medicham No creo que pueda cambiarlo Eh Ansa Ventura Y Este Latis probablemente Será más rápido que Medicham No, probablemente no Seguro que es más rápido Y bueno Va con el Rayo Hielo Que va a acabar con este Medicham Que estaba muy poca vida Quizá al ser tipo lucha Podría haber entrado En un turno posterior Pero la verdad es que No le venía Nada bien Ansa Ventura Cambiar a su Medicham Cuando está tan tocado de vida Sabiendo que Hay bastantes Pokémon En el equipo rival Que le pueden superar en velocidad Y decide sacar directamente A su Serperior Que puede tener Pues el Pulso Dragón Que puede hacer mucho Año a esta Latias Por eso René Decía retirar a su Pokémon Y sacar a Mungus También puede tener El Poder Oculto Hielo Decía sacar a Mungus Que sabe que puede hacer Puede fastidiar mucho A este Serperior Va con enteradoras Que a Mungus Obviamente no le afecta Por ser tipo planta Y bueno Pues tiene también ataques De tipo venero Que pueden hacer mucho Porque mucho daño a Serperior Que va con el sustituto Para ver que le hace Su rival Y probablemente para ver Si se puede bostear Que va con Nieve la Clara a Mungus Nieve la Clara Que la verdad Jode mucho a Serperior Porque le hace mucho daño Porque es super efectivo Y encima no le permite Bostearse con el UB Hojas Porque el Nieve la Clara Restablece los cambios De características Así que aunque se achete Con el UB Hojas Pues Serperior Volverá a tener Su ataque especial Al final del turno Lo sabe muy bien En esa aventura Así que decide ir Con el Poder Oculto Que probablemente Será de tipo fuego O de tipo hielo Le hace super efectivo a Mungus Así que es Poder Oculto Fuego Poder Oculto Hielo Yo creo que hielo Porque La verdad Lo sacó frente a Latias Así que puede que Lo sacase frente a Latias Por el hecho De tener el Poder Oculto Hielo Recupera algo de vida Serperior Sabemos que es Serperior defensivo Pero aún así El Nieve la Clara Le quita una barbaridad De vida Porque es super efectivo Y no le permite Resguardarse Tan su sustituto E intentar chetarse Con UB Hojas Que la verdad Si el Nieve la Clara No acabase con el sustituto Si el sustituto Aguantase los turnos Podría intentar chetarse Con UB Hojas Serperior Le quita Bueno Le vuelve a hacer Nieve la Clara A Mungus Así que va a acabar Con Serperior El combate está Entre Serperior Y a Mungus Está muy Pero que muy Está muy a favor De a Mungus Porque a Mungus Obviamente Serperior no le hace Prácticamente nada Y encima Si Serperior le pudiera Hacer mucho daño René lo puede retirar En cualquier momento Y recuperarle la vida A Mungus Con Regenerador Pero bueno Vuelve a hacer Nieve la Clara Todavía le queda Volcanion A Ansa de Intula Que es el último Pokémon Que le queda Y la verdad es que Va a ser Bastante problemático Porque no creo que pueda Acabar con ese Volcanion Con el equipo rival Pero bueno Al menos puede quitarse A Mungus de delante Siempre y cuando Su rival no lo cambie Aunque puede hacer La Predic A Ansa de Intula Y decir A lo mejor me sacan a Latias Voy a tirar algo bueno Contra este Pokémon Aunque ya os digo Si hacéis Specs El combate Está prácticamente perdido Aunque puede que no es Specs Porque el daño Que le ha hecho a Latias Me parece muy poco Para ser un Specs Saca de nuevo a Latias René Puede que Ansa de Intula Ya ha visto el cambio Y ha decidido ir con No Va directamente con el lanzallamas Por si se queda a Mungus O por si se ha cambiado A Wibail o lo que sea Le tira el lanzallamas A Latias Que le quita muy poca vida Y Latias remata Este Volcanion Con un rayo Y acaba con este combate René que acaba de ganar Su segundo combate Del Dornio Nudlock Ansa de Intula Que ha pasado de un 6-0 A que a su rival Le haya ganado La verdad Ha estado bastante Cambiada La El resultado Entre este combate Anterior de Ansa de Intula Que la verdad Yo creo que La parálisis Esa Wibail Ha sido muy Muy determinante Porque ha permitido Que Latias Siguiese vivo Si no llega a paralizarse Wibail Wibail hubiera sido Más rápido que Mega Latias Y puede que De un chuzo Se hubiera acabado Con su vida Y además Que se paralizó En el segundo turno Cuando podría haber Hecho canto helado Y haber dejado Bastante tocado A este Latias Creo que El único Pokémon Que ha perdido René Corregirme si me equivoco Ha sido Entei Así que Vuelve a pasar Con un solo Pokémon debilitado Que vuelve a ser Es el Pokémon De Underjuice Así que tendrá que cambiar A su Entei Que muy bueno Ese Entei No me esperaba ver Un Entei con Chuis Scarf Probablemente lo lleva Con Chuis Scarf Por no ser el Entei de evento Y no tener El velocidad de extremo Pero la verdad Muy bueno Muy bueno Me ha gustado mucho Además ha sorprendido A Ansa de Intula Porque obviamente Entei se suele llevar Chuis Bam Y la verdad es que Ha dejado muy tocada A Medichan Y le ha servido Para eso a René Que probablemente hubiera sacado Entei frente a Serperior Porque sabía que lo podía Superar la velocidad Con esa Chuis Scarf Coméntame en comentarios Si es Chuis Scarf Porque la verdad es que Está clarísimo Es Chuis Scarf Pero bueno Sí, coméntamelo en los comentarios Y nada Pues vuelve a ganar René con un 5-0 En este caso Es un 5-0 En el combate En el combate En el combate Fue un 5-3 Porque su rival se retiró Y nada Pasa de ronda Vamos a ver la tabla De la clasificación Para ver Cómo va Así que venga Vamos a verlo Vamos a verlo